El Economista Televisión En el norte de la Ciudad de México, cientos de voluntarios trabajan para rescatar a las personas que todavía se encuentran atrapadas en el edificio que colapsó en la calle Coquimbo de la colonia Lindavista en la delegación Gustavo Amadero. Con palas, carretillas, botes y manos, los rescatistas continúan removiendo los escombros para liberar a quienes quedaron enterrados luego del sismo de 7.1 grados Richter que sacudió a la ciudad. En el Deportivo Parque Miguel Alemán se instaló el centro de acopio que encausa la ayuda recibida por los ciudadanos para apoyar las labores de auxilio. Vecinos, personal de protección civil, brigadistas y ciudadanos interesados en ayudar se organizan para hacer llegar a los rescatistas comida, combustible, agua y herramientas. Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó que en 38 de los 44 inmuebles colapsados tras el sismo, trabajan de manera coordinada elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina Armada de México, así como de la Policía Federal. Notimex El Economista Televisión